Vale, vale, gracias. Hasta luego. Isabel tampoco sabe nada de Monse. Hola. Me han dicho que me habíais llamado, ¿no? Sí, sí, Gustavo. Verás, estamos intentando localizar a Monse y no sabemos nada de ella. ¿Tú la has visto? Bueno, no, yo la verdad que la última vez que la vi fue cuando la echaron. ¿Y no tienen ni idea dónde puede estar? Pues no, porque pasa algo. No, no, que va, no, no pasa nada. Pero si te enteras de algo, por favor, llámanos lo antes posible. Vale, venga. ¿Dónde se ha podido meter esta mujer? No sé, cariño, pero ya hemos mirado en los hospitales y en los ambulatorios, así que seguramente dentro de poco aparecerá. Sí, que parece que se le ha tragado la tierra. No sé, a lo mejor se ha ido a dormir a casa de algún compañero del trabajo. ¿Quieres que pregunte por ahí a los empleados disimuladamente? A lo mejor ellos saben algo. Sí. ¿Sí? Vale, pues ahora mismo, ¿eh? Y por casualidad la ve, llámame, por favor. Gracias. Nada, he preguntado a todo el mundo y nadie sabe nada. Cariño, llorando no vas a solucionar nada, ¿entiendes? ¿Te das cuenta por qué no quería que Monse llevara a nuestro hijo en las entrañas? ¿Me estás echando la culpa? No, no, cariño, que va, pero imagínate que Monse ha decidido tener el niño ahora mismo por su cuenta. Ella sola. En Estados Unidos teníamos un contrato, pero aquí no nos sirve de nada, ¿comprendes? Ella podría haberlo registrado como suyo y nosotros no tendríamos ningún derecho. Mira, tengo que irme a firmar el finiquito de Santos. Quizá nos estamos precipitando y aparezca en cualquier momento, así que mírame. Ey, tranquilízate, ¿vale? Por favor. Ahora vengo. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, ante todo decirte que para mí ha sido un honor que trabajes con nosotros, ¿eh? Estarás contento que ya te han readmitido en el puesto, ¿no? Imagínate, y nada menos que de comisario. Claro, qué bien. Estoy convencido que vas a hacer el trabajo estupendamente porque aquí en más de una ocasión has demostrado ser un policía nato. Mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Dame un abrazo, por favor. Por cierto, esta mañana me ha parecido ver algo nerviosa a Lucía buscando a Monse por todas partes. ¿Pasa algo? ¿Necesitas que me ocupe de alguna cosa antes de que me vaya? Bueno, en realidad lo que... Santos, que acaban de llamar de losis. ¿Qué pasa? Hay manchas de sangre por todo el lado. ¿Manchas de sangre? Sí, viene conmigo. Claro. Venga, va, va. Le he escrito un mail a todo el mundo por si la ven para que me llamen en cuanto sepan algo. Y mira, he hecho una lista con los sitios donde podemos ir a buscarla. Los bares donde suele ir, las tiendas que les gustan, los alrededores de su antigua casa... Cariño, por favor, ¿por qué no dejas un poco la búsqueda e intentas distraerte con cualquier otra cosa? ¿Eh? Siento... Siento haberte hablado de esa forma. ¿Y qué hacemos ahora? Podríamos ir a tomar una copa con los empleados. Hoy es la despedida de Santos. Te prometo que luego vamos a ir a todos esos sitios y que no pararemos hasta que encontremos a Monse, ¿vale? Venga, vamos. Cariño. He estado buscando por el centro y nada. Incluso he mirado en los comedores del ayuntamiento y no la he encontrado por ninguna parte. Cariño. Pobre. Claro, tú también debes estar agotada, ¿no?, de ir de un lado para otro. Pobrecita. Vamos, de hecho. Monse. Pero, pero, ¿qué haces tú? Hola, cariño. ¿Ha visto quién está aquí? Sí, sí, sí. Menos mal que la he encontrado. Bueno, estaba en la calle, en su antiguo barrio. Me la he traído a casa porque estaba tiritando. Yo creo que tiene hasta fiebre. Ahora necesita a mí, ¿verdad? Venga, tómate esto calentito que verás que me siento. ¿Y dónde estabas? Porque, vaya, yo te he estado buscando por todo. Da igual, Pablo, luego te lo explico, ¿vale? Ahora lo importante es que ha aparecido. Y como necesita un sitio donde quedarse, le he preguntado si se quiere quedar con nosotros hasta que nazca el bebé. ¿Hasta que...? Sí. ¿Cómo? Pero, de verdad, no os preocupéis, si aquí estoy muy bien. De hecho, estoy aquí mejor que en ningún sitio. Pero no quiero molestar. En cuanto me encuentre mejor, me iré a casa de una amiga. No quiero ser un estorbo para nadie. Anda, faltaría más. Para Pablo y para mí no eres un estorbo. ¿Verdad que no? No, no. No, no. No, no.